Está camuflado. Oye, es que estos son los mejores de Chile, porque además hay representantes de todo Chile. ¡Qué orgullo para ellos! No, tremendo. De hecho, bueno, esto en memoria de nuestros mártires y estamos con sus familias hoy. Y es una competencia que partió hace un mes en todas las regiones de Chile, lideradas por nuestra Oficina de Integración Comunitaria. Participaron todos los colegios y cada región sacó a su ganador y representante que hoy están compitiendo, participando en nuestra escuela de formación en Cerrillos. Y son más de 20 colegios. De hecho, teníamos unos pequeñitos que venían llegando a Puerto Natales, así que venían de Puerto Natales, de Arica. Viajaron más de dos días inclusive para poder estar hoy día compitiendo y representando su comuna. Increíble. Oye, ¿por qué es distinto eso? ¿Distintos uniformes? Cada comuna y cada colegio su uniforme en particular. Tenemos, por ejemplo, institutos que son las escuelas de premilitar, como las que estamos viendo ahí. Tenemos escuelas de Alcaue, tenemos escuelas de Arica, tenemos de acá de Colina, tenemos de la región de Coquimbo. Entonces, cada uno está con su uniforme y sigue. Y ya partieron, ya partieron las primeras bandas. Se vienen dos grupos que van a estar participando. A ver, escuchemos. Me parece si vamos escuchando y comentando así, en plan, como lo diríamos ahora, si es el típico, la transmisión de la Prada Militar. Bueno, ahora está pasando el... Hace inicio. Va a llenar. Hace inicio. En esta presentación. Esto es histórico, ¿eh? Es primera vez que se hace una participación con los colegios de esta embargadora. De esta embargadora. De esta embargadora. Empezaron, ahora están pasando los de Ballenar. Ahora, ¿cómo es el orden? Partieron, ellos son Escuela Preliminar Héroes de Concepción, ellos son de la Comuna de la Cisterna, que ellos son los que están comenzando. Se vivía la competencia en dos grupos, un grupo que ya va a partir con su presentación. Y también vamos a tener, desde Los Lagos, Los Pintos, Cerrillos, Contauco, Dalcaue, Arica, Colina, Puerto Natales, Vallenar, La Pintana, San Javier, Puente Alto y Enelmar, Arauco. Tenemos de todo Chile, que van a estar participando durante el día de hoy. Así que ellos están cumpliendo muchos sueños, porque sabemos que es muy típico chileno que el 18 de septiembre tenemos los desfiles en las comunas. Y ellos son los que representan a sus colegios en cada uno de esos desfiles. A ver, escuchemos este. ¡Qué bonito! ¡Rodrigo Pérez! Mira, aquí de verdad, esto es bien entretenido, porque los niños toman esto con una seriedad muy importante, que son más de dos meses que se preparan para esta conferencia. Son 24 colegios, y imagínate tú que yo les mostraba uno que viene de Dalcaue. O sea, el esfuerzo de ellos, de llegar hasta acá hoy día en la mañana y estar preparados, capitán, lo hace tomar también esta seriedad. Bueno, son meses de preparación de nuestros niños y niñas, que han venido de todas partes del país, y es evidente para nosotros también que es un sentido homenaje, porque hoy día hablamos con los niños, y es un sentido homenaje también para nuestros mártires que ayer habrían fallecido en este servicio, también para nosotros bastante importante. De hecho, se tomó un minuto de silencio. Mira, mira, acércate por acá. Yo me voy a desplazar aquí con total libertad, capitán. Disculpe, mire. Mira. Es que aprovechamos de ver todo. Está en su casa, si quiere. Hay niños muy pequeños, desde 10 años. ¡Ay, qué chiquititos! Gracias, gracias, de mente, mire. Mira. ¿Concultados? Muy chiquititos, desde 10 años. Que de verdad, como te digo yo, están a parte de ustedes porque todos tienen a su papá acá, entonces los están observando desde la heladería, con club, con aplausos, evidentemente todos quieren ganar, pero ya el participar ya les da un momento muy especial. Y eso es un poco lo que busca también la institución, ¿no? Porque, a ver, mira, para que ustedes se hagan una idea, esto de las bandas de niños, de guerra, esto parte casi con el nacimiento de la patria. En 1817, Bernardo O'Higgins, de hecho, lo solicita de alguna manera, ¿por qué? Porque las instrucciones en el campo de batalla se daban con los niños, con estos músicos, con estos músicos muy pequeños. Entre 10 y 12 años. Y claro, hoy día evidentemente no se utiliza de esa manera, pero sí es, claro, pero sí es una forma de proyectar valores, disciplina, formación, o sea, es algo muy importante para la institución, ¿no? Para nosotros sigue siendo bastante importante también el poder compartir los símbolos patios. En este mes no es coincidencia que sea en septiembre lo que se esté llevando a cabo esta guerra de bandas, ¿no es cierto? Pero para nosotros también es importante entender también, hacer entender a las familias a nivel nacional lo importante que es nuestro país y se ve reflejado en nuestro futuro, que son los niños que les van a elegir el futuro de nuestro país, así que es bastante importante para nosotros también. Bueno, yo estoy tratando de seguirlos de alguna manera porque están, a ver, se están formando a un costado del estadio de la Escuela de Formación de Catavineros para comenzar a presentarse por grupo. Y aquí van a ser calificados por una comisión de expertos músicos pertenecientes también a la institución y van desfilando entonces hacia un costado, como yo les digo. Bueno, sigámoslo nomás, capitán, ¿o no? Sí, no, vamos a seguir. Sí, sigámoslo nomás. Mira, yo quiero mostrarles de verdad la seriedad con la que van transitando, no sé si lo podemos ver bien, porque estamos aquí nosotros transitando entre medio de apoderados, muchas cámaras además que le están sacando fotografías. Permiso, permiso. Cada uno de los papás aquí trae su celular, su teléfono y lo están aquí, y lo están aquí grabando. Hola, concentración genial. Oye, mira cómo se toman todo esto con tanta seriedad. Ya, capitán. Se preparan tanto con un orgullo representar a su ciudad también. Y sabes que lo conversábamos con el equipo organizador el día de ayer, que muchos hicieron unos tremendos esfuerzos, comunas que estuvieron muy azotadas por el sistema frontal hace una semana, y que ellos están aquí participando, las familias viajaron, tenemos familias que recorrieron prácticamente todo Chile, desde Puerto Natales para poder estar acá, otros de Arica, Andacoyo, de distintas regiones del país para poder representar, porque ellos decían eso, que ellos lo que están haciendo están representando a su comuna, a su colegio, y más aún, en una competencia que es histórica, que pueden compartir con otra realidad, entonces, están en su formación. Yo cuento esto, es total, porque además que lo hacen súper bien, señor. Lo hacen súper bien, sí, profesionales. Pero, ¿saben qué? Tengo alarma de payita. ¿Otra vez, Prisita Carolina? Y voy a seguir payando, y a comerciales me voy. Tampoco vaya a cambiarse, donde fuentes ni la marigodón. Vamos y volvemos más con este concurso de bandas de guerra. Oye, pues te toca a ti. Llevémosle esta. ¿Esta? Ah, esas son 18 horas. Toda la razón. Y esta, porque estamos nosotros siendo testigos de un evento de mucho orgullo. De orgullo patrio, orgullo para los representantes de distintas ciudades de todo Chile. ¿Cuáles son las bandas de guerra escolar? Oye, están buenas para la paramilitar, ¿ah? Mira la técnica. Se basaron, son escolares. Partió el desfile, Rodrigo Pérez. Ya partió. Ya partió la presentación de cada uno de ellos. De hecho, estamos justamente con la escuela premilitar de la construcción de las cisternas, ¿no? Así es, miren, miren, acá por favor, como el estandarte. Ya está desfilando, están haciendo el encajonamiento para dar inicio a lo que es el desfile. Héroes de la concepción de la cisterna se han preparado por meses y meses para llegar a esta instancia. ¿Y aquí el capitán todas las bandas tocan lo mismo y se califica después? ¿O cada uno eligió distintas formaciones? Cada uno, claro que no, cada uno elige su melodía, su música, lo que va a interpretar cada uno de ellos. Es parte de su distintivo respecto a lo que estamos desarrollando el día de hoy. Pero miren cómo bien lo hace, mira, el tambor mayor. Y miren y escuchen. Mira, escuchemos unos segunditos. Escuchemos, por favor. La gente puede pensar que ella, que está con la boripola del tambor mayor, hace esto como que hace malabarismo y todo el autor. No, ella va marcando los tiempos. Ella es la directora de la orquesta, por decirlo así. De hecho, nosotros siempre conversamos con los tambores mayores que nos representan en la parada militar y nos cuentan lo difícil que es guiar cuando van, por ejemplo, con la banda, tanto instrumental y de guerra. Y ellos van dando todos los movimientos, claro, con la boripola en este caso. Y es súper complejo. Entonces, ver a pequeñitos muchas veces, y de hecho vamos a ver unos colegios que son muy pequeñitos, la destreza que tienen es súper complejo. Entonces, ahí están todas las familias, las galerías, ya están con el público, están todos participando de esta linda actividad. ¡Ay, qué lindo! De verdad que es un lujo verlos. Mira cómo tocan. No sé cómo se llamará ese instrumento. El filófono me acuerdo que era el colegio, pero era algo más específico. Les quiero señalar que se está preparando el diseño y centenario Alberto Glezgara en la comuna de Los Nahuos. Y ya está a puertas de comenzar su presentación. Oye, mira, y aquí lo más difícil, uno que lo ha visto en los ensayos, por ejemplo, en la parada militar, aquí lo difícil es la coordinación. O sea, aquí la cantidad de niños y niñas tocando al mismo tiempo, sin equivocarse, la verdad es que esto requiere de mucho ensayo. Y ustedes ven cómo, además de eso, hay movimientos asociados. Sí. O sea, ¿se dan cuenta? ¡Oh! ¡Oh! Entonces son tremendos. ¿Viste lo que es? Son profesionales. Es difícil de leer. Son colegios. De hecho, aquí están descanjonando. Son mismos colegios. Que ya va a continuar con su participación. Que está listo para comenzar ya. Oye, pero estoy impactado. No puedo creer que sean escolares. Son todos escolares. Claro. Y ese es el de la comuna de Los Lagos. Ah, y ahí terminó su pasada. ¿Me hace más atrás, Darby? ¡Bravo! 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 Ahí viene, ahí viene. Esa es la segunda. No te quiero contar lo difícil que es tocar ese instrumento en la corneta o en la trompeta, no sé. Y moverse. Oye, que las fuerzas de la boca, la técnica. Especialmente. Muy bien. Ahí terminó ya su presentación. La comuna de Los Lagos ya se prepara para realizar su presentación. Ahora vienen Los Lagos. Los Lagos. Mira, ahí ya están los apoderados. Mira, Chocho, todos los papás ahí. Yo soy orgulloso viendo a sus hijos siendo parte de este fenómeno, de este evento tan grande. Y ahora se preparan con nerviosismo y preparan los celulares todos los papás de la comuna de Los Lagos que acompañaron a estos niños que van a avanzar ahora en este momento para ubicarse justamente frente al jurado y comenzar a tocar, ¿no? Ellos son, y voy a destacar esto, de la comuna de Los Lagos. Y por eso esto es mucho sacrificio también para ellos. Bueno, el liceo de centenario se ha estado preparando hace meses también, han llegado desde lejos para poder competir y evidentemente, mira, están con esa prestancia listos ya para dar inicio a este evento. Lo bueno es que para ellos el frío hoy día no es problema. Hasta está acostumbrado. Oye. Sí, no, Los Lagos que, una comuna que está en la región de Los Ríos, es bien céntrica ahí y es muy bonita toda esa zona, preciosa. Así que los niños me imagino que muy felices de venir hasta acá a presentarse. De hecho... Oye, a través de las pantallas del 13 a todo Chile. A todo Chile. Y nos escriben del liceo de centenario Alberto Bles Gana, que son ellos los que están ahí. Están todos sus compañeros atentos a su presentación, así que están también ahí con el nerviosismo en la comuna de los lagos. Qué bueno que lo pueden ver por la tele también. Sí, po. Alberto Bles Gana, de Los Lagos. Aparte que se viene también la... Pregúntale a Daniel Medina si era Banda de Guerra o... ¿Qué era Daniel Medina? ¿Anda bien? ¿Rodrigo? Oiga, no, es que aquí me están... Le estaban preguntando algo aquí. ¿El teniente Daniel Medina parece que era Banda de Guerra o no, Daniel? No, no, yo fui brigadista. Brigadista de tránsito. Él será mi fuerte. Ah, pero pasa mucho que se empiezan a encantar. Pero pasa mucho que se empiezan a encantar con las instituciones. Totalmente. Uno de los sueños que yo tuve pequeño fue pasar la parada militar. De hecho, siempre iba, me acuerdo, nueve, diez años. Iba a las pre-preparatorias porque era mucha la gente que llegaba. Y me acuerdo que iba con mis papás, con mis tíos, ahí a la Lipse. Y siempre tuve el sueño. Y lo cumplí hace doce años, más o menos. Que fue pasar la parada militar. Entonces, son sensaciones que a uno lo marcan y lo marcan de por día. Entonces, muchos de ellos también tienen ese sueño. Y este es un punto de vista inicial. Porque están sintiendo, obviamente, lo que es pasar en una institución como también la Escuela de Formación de Carabineros. Están los mismos alumnos que van a desfilar en un par de días más. Lo están mirando como público. Entonces, ellos también están sintiendo esa sensación de ser acompañados por parte de los carabineros. Claro. Mira, pero además su uniforme es impecable. Eso se trabaja con las mismas instituciones. Acá, y hay que reconocer el tremendo trabajo que han hecho los colegios y los municipios. Porque ellos se han preocupado también de cada detalle para que sus alumnos, sus representantes puedan venir de la mejor forma. Impecables. Y en coordinación con nuestras oficinas de intereses comunitarias. Ahí partió. Oye, y están tan serios que no se atreven ni a saludar. Ahora van a partir. Pista al frente. Al hombro. Ar. Banda. Desfile. Desfile. ¿Qué? ¿Lista? ¿Lista el tren? Y todo junto ¡Oye, llena de línea, marquen el paso! ¡Alto, paz! ¡Alto, paz! ¡Oh, mira! ¡Con clarinetes! ¡Eso sí que es notísimo! ¿Lauta dulce? ¡Tipitos! ¡Buena! ¡Tipitos! ¡Tipitos! ¡Yorky! ¡Bierda ahí! ¡Oh, sí! ¡Yorky! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! En el desfile del 18 de septiembre Así que son sus representantes que están dando inicio Y hay de toda la edad Hay muy pequeñitas también que están participando ahí Oye, es que coordinar el sonido, el instrumento y avanzar Claro ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! ¡Bierda ahí! Ahora, cada colegio elige su propia marcha, ¿no? El fin de semana o cuando hay alguna fecha emblemática Son ellos los que están también ahí participando en todas las comunas Algo súper importante que quiero considerar Que esto parte del siglo VI Con los sultanes ocupaban las bandas de guerra Porque normalmente cada uno de los países tiene su propia estampa con las bandas de guerra Y nosotros tenemos un origen prusiano respecto a nuestras propias bandas de guerra ¡Crusia! Y esto es tan importante para nosotros porque sabemos Además de tener la coordinación, teniente Evidentemente tener una coordinación entre todos También tiene que ver, no solamente en lo musical, sino que en la misma formación Miren ustedes cómo mantienen la formación de estos niños Que son numerosos, de un grupo numeroso Pero lo hacen muy bien ¡Bierda de cuánto ensayan! ¿Sabes lo más importante de esto también? Es que ahí está el futuro Cuando nosotros siempre hablamos también de la seguridad, de la prevención Para nosotros la prevención parte también mucho antes del aula de clase Cuando uno por ejemplo genera la educación, la prevención, el conocimiento, la comunicación Desde las aulas de clase Permite que los jóvenes, los niños Se formen también con un ideal distinto Con un pensamiento obviamente que a futuro De ayuda a la comunidad, de trabajo comunitario Entonces, por eso es tan importante también esta relación que hace la integración comunitaria con ellos Con los colegios de muy pequeños Yo le voy a decir una cuestión Pertenecer a una banda de guerra como esto En este caso una banda de guerra Pero es una participación donde los niños y jóvenes tienen la posibilidad de ejercer liderazgo Disciplina, colaboración, trabajo en equipo Un compromiso O sea, los beneficios son múltiples Además, la música entrega mucho desde el punto de vista cognitivo O sea, aprender a tocar instrumentos Tener la música, digamos, corriéndote por las venas es notable Totalmente Es notable Porque eso te enseña o busca que tú desarrolles otras habilidades Es decir, puedes ocupar tus capacidades y tus talentos Y explorarlos mucho más allá Es muy bonito esto Pero eso de sentirse parte y sentirse importante Es un tremendo valor Sobre todo para los niños Mira, ya va a venir otro colegio Rodrigo Ya se deben estar preparando ¿Quién viene ahora? Rodrigo Pérez Ahora vienen de la comuna de Pinto Ah, viene el Liceo Bicentenario José Manuel Pinto Arias Están a un costado Ya formándose ¿No, Capitán? Allá Bueno, sí, ya están A portas de Y si ustedes pudieran apreciar Cada colegio Tiene su estilo propio Tiene su formación propia Como decía Daniel Tiene sus logos propios Este colegio también de Pinto Viene con una característica particular Que lo hace distinto Cada uno de los colegios participantes Ustedes lo van a ver Cuando termine justamente aquí El Liceo Bicentenario Estaba presentando El Liceo Bicentenario Doblegada El Liceo Bicentenario Estaba presentando El Liceo Bicentenario Estaba presentando La Unión del Trifo ¡Gracias! 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 Y ellos no tienen que tocar, pero siguen siendo... ¡Todo muy bien! ¡Gracias! Ah, claro Es muy complejo, es muy complejo hacer eso Súper Muy complejo Oye Ahí tenías hipa tocarlo como se dice en el campo Se pasaron No, y la competencia fue súper dura Porque en cada región Fueron muchos los participantes Acá solamente llegaron los que ganaron en su región Pero tuvimos más de 20, 30 bandas Participando por región ¿Sabes que otra cosa me llama la atención? Que también hay un esfuerzo importante acá Me imagino yo de la familia De los colegios, de las comunidades escolares Porque esos instrumentos Son instrumentos profesionales No, no están tocando con la caja de la... No están tocando con la olla de la cocina Claro O sea, están tocando Es silófano, no sé si se llama así Pero... No, acá hay tremendo esfuerzo también De los establecimientos ocasionales De los municipios De las comunidades generales De los papás Que los papás ahí están Están todos apoyando a su hijo Y para nosotros también Lo importante que es Que en esta etapa de la vida Porque cuando uno está en este proceso escolar Es donde mayor conocimiento adquiere Es donde se está formando ya Con sus valores, sus principios Es la segunda familia que uno tiene Después del núcleo familiar en casa Entonces Ellos lo que están haciendo ahora Están cumpliendo un sueño Y toda la institución ayudando A que ellos estén con la mejor Lo mejor instrumento Lo mejor uniforme Así que tremenda presentación Ahí pasó Los Lagos Muy bien Están emocionados Mira los papás Están emocionados Están emocionados Aprovecho el momento también Para invitar a todos los jóvenes Niños y niñas Que deseen ser carabineros de Chile Que ingresen a la página web Admisióncarabineros.cl Ahí encontrarán Toda la información Para poder integrarse A este ¿Quién se prepara ahora? Ahora se prepara Pinto 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 Los únicos representantes De la región del Ñuble Que son los que están allá Después de una guerra de bandas Que hubo ya en el Ñuble Evidentemente que Pinto Fue la elegida Y ella está con nosotros ahora Está a Puerto Ya de iniciar Su presentación Oye Y que son justamente Los que están aquí Preparados Con esta chaqueta negra Ellos son Ellos son los que Se pagan sus cosas Hacen un trabajo Un gran esfuerzo Para poder estar acá Otra vez Compartamosle algo Estábamos hablando recién Con el Con el oficial El oficial Que los acompaña Porque siempre hay un oficial Que los acompaña De su región De su comuna De su sector Y el oficial me decía Yo le preguntaba ¿Cuándo llegaron? Me decía Hoy día a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Llegaron ¿Y cuándo se van? Y bueno Y eso depende De quién gana ¿Por qué? Porque tenemos un premio Muy bonito al final Que ellos puedan ir Al cambio de guardia A la moneda De mañana El día de mañana Donde van a Ellos ganan Se tienen que quedar Exacto Y algo muy lindo Ellos van a poder ver El cambio de guardia Dentro de la moneda Que es lo más lindo Que pueden hacer De hecho lo van a hacer Es el premio Para el primer lugar Así que están todos esperando Volver Volver Aquí el oficial Me decía Que estaba a cargo De este grupo José Me decía Así que vamos Con todo por el primer lugar Te escucho Obvio No, otra curiosidad Que nuevamente La tambor mayor Es mujer Yo lo que he visto He visto puras mujeres Como tambor mayor Exacto Me gusta esa señal Me gusta Exacto Oye, importante también De ver que El colegio que viene después De Cerrello Es un colegio de alta vulnerabilidad Ah, el colegio que viene Después de este colegio Ah, ya, perfecto Tenemos De todos los estratos sociales Gente que se ha preparado Que ha hecho de todo Para estar el día de hoy con nosotros Mucho esfuerzo están aquí Mucho esfuerzo están acá Porque ellos se pagan Sus propios indumentarios Claro, es lo que comentaba ahí Tu José también Sí, pero es importante ese detalle Porque resulta que habitualmente Por ejemplo, no sé En la parada militar No vemos mujeres Como tambor mayor En la institución en Carabineros ¿Cuántas veces han tenido una? Hemos hecho historia De hecho Carabineros Nuevamente este año Va con nuestra tambor mayor Que va a pasar con la escuela De su oficial Así que Al acabo primero Margot Saavedra Que se ha estado preparando Todos estos días Ella va a representar también A Carabineros En la parada militar Nuevamente Ella estuvo el año pasado Exactamente Somos la Primera institución Que llevó a una tambor mayor Ya hace unos años En la parada militar Así que nuevamente Estamos con nuestra tambor mayor Que va a pasar En la parada militar Representando a Carabineros A la escuela de su oficial Hacia todo el escalón Carabineros Oye José Prín Si Rodrigo Mira yo Alcanzo a acercar A quienes ya se presentaron ¿O no? Alcanzamos ¿No? No, no, no Todavía ¿Aprende esta pausa? Porque ¿Cuánto puede esperar? Ya, ok Que partan algún minuto Por este lado Si Para que ellos puedan avanzar Si, pues obvio No interrumpan la fila Si Entonces Si Ahí lo están presentando Los cerrillos Los cerrillos Perdón Perdón, perdón, perdón Aquí tenemos un Perdón Es el liceo bicentenario José Manuel Pinto Arias Tepi Banda de guerra En su tiempo Tiene su barra P Aline Al Ahí está, ahí está Cristal Vista Alfred Banda al hombro Al Pongo paz Parte del aviento Parte del aviento ¡Oh! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! ¡Basta Dios que sea un poquito de 15 años! y más una a través de las pantallas en el 3 así que también aprovechamos a agradecer al canal que da la oportunidad de que muchos niños, que muchos colegios se puedan ver representados y estén siguiendo también a sus compañeros a amigos, a sus representantes están todos ya escribiendo para nosotros también es un privilegio hay que mostrar este talento por favor mírenla a ella ella ha estado luciendo todo este rato sí, pero mira por favor aquí no es individual, es todo grupal no, todo el grupo, por supuesto impresionante ya lo chiquillo ahí va a terminar su participación que bonito lo que estamos escuchando es adiós al séptimo de línea y el ganador mañana va a tener una tremenda tremenda oportunidad de ser parte de la guardia de palacio que va a ser un cambio de guardia ellos van a tocar con la guardia de palacio y van a poder llegar al palacio de la moneda acompañando también a nuestro cambio de guardia así que va a ser una tremenda experiencia para ellos y aparte que van a ir también con nuestros músicos profesionales que toda la semana continúan con este acto tan cívico que es la guardia de palacio que bonito se lució al liceo y centenario José Manuel Pinto áreas de Ñuble Pinto Pinto la localidad de Pinto y Ñuble ahí finalizarán con su participación ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien fuerte ese aplauso! ¡Ya va a pasar! ¡Ale, el liceo y centenario! José Manuel Pinto ¡Bien y vete a coordinación! ¡Anita te estamos viendo! ¡Están con los papás! ¡Anita María! ¡Está atrás de los blocos, Anita! ¡Echo tanto grito! ¡Echo tanto grito! ¡Anita ya te estamos viendo! ¡Anita! 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 ¡Anita de Pinto! ¡Anita! ¡Anita! ¡Anita también es parte de la barra! ¡Quiero decir! ¡Ya es parte de la barra! ¡Anita tú estás con los papás! ¡Anita no escucha nada con tanto grito en el bopo en la oreja! ¡Aló, aló! ¡Anita! ¡Anita! ¡Anita queremos tomar contacto contigo para escuchar las primeras impresiones! ¡Ahora sí! Estamos con las mamás de Pinto de la comuna de Pinto y están súper emocionadas ¡Las primeras impresiones, por favor! ¡Los hicieron lo que saben hacer nuestros niños! ¿Cómo desfilaron? ¿Cómo tocaron? ¿Qué le pareció la afinación? ¡Súper bien! ¡Súper bien, mi niño! Ellos cuando salen a la cancha demuestran lo que saben hacer ¡Lo vieron todo! ¡Dicen por acá las mamás! ¡Ah! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Venga, que estamos en vivo para tu día! ¡Bájense un poquito! Mira, poco a poco están todas felices ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Felicidades! 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 ¡Ahí está la abuelita de Renata! ¡Felicidades! 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 ¿Es su nieta? Sí. Está emocionada. A ver, mire, la cámara la tengo lejos, pero ahí yo creo que Fernando Werke nos está haciendo un zoom. Pero es su niña regalona. Es su niña regalona. Claro. ¿Qué chocé? Ella es San Camargo. ¿Cómo se llama ella? Renata Josefa Antonia Cancino, ya. ¿La Renata? Renata Josefa. Sí. ¿Y usted anda solita o anda con más familia? No, sola. Sola con los más apoderados. ¿Su nombre cuál es? Rosa Labra. Rosa Labra, la abuelita de... Renata Josefa Antonia. Renata Josefa. Ahí está. Renata Josefa. Muchas felicitaciones a los papás, Chocho, Anita, por favor. Un abrazo a cada uno de ellos. Qué orgullo más grande. ¿Dupliquemos el premio, teniente? ¿Dupliquemos el premio? Sería ideal. Sería ideal. Mire, le da una propuesta para duplicar el premio. Un premio adicional. A ver. Los ganadores se van a quedar acá viendo y tocando con la Guardia de Palacio, que es un privilegio espectacular. Pero ¿qué tal si en el ganador también hacemos, coordinamos la forma y que se presenten en este estudio en vivo y en directo? Sería espectacular. Para nosotros sería un honor tenerlos aquí. Podríamos hacer las coordinaciones. Coordinamos de inmediato. De inmediato. Uy, sería menos precioso. Yo creo que sería una tremenda oportunidad para ellos. Oh, qué bueno. Más aún que sabemos lo que es la seguridad hoy en día en Chile. Lo conversamos semana a semana. Actividades como esta nos siguen, nos muestran que hay una forma distinta también de ver. A una impatria ciudadana. Eso. Y de ver la seguridad. A una impatria ciudadana. Vamos a coordinarlo. A ver, le voy a preguntar a Rodrigo Pérez. ¿Qué le parece este premio allá, Rodrigo? Comunícalo. Es un premio adicional. Estamos acá pinchando lentamente. Creo que es una excelente oportunidad y un excelente premio. Sí. ¿Ahora qué colegio viene ahora? Ya, mira. Lo que están viendo ustedes. La comuna de Cerrillo. Se han preparado también estos niños. Han estado acá con nosotros entrenando meses. Y vemos estos chiquititos. Pero miren la edad de estos niños. Miren, ya. Miren, ya, 7 años. Muy, muy pequeños. Ustedes lo ven. Escuchemos. ¿Cómo se llama el colegio? Aquí lo está. Es de Cerrillo. El colegio que tenemos acá es la Escuela de Cerrillo, de la Comuna de Cerrillo. La Escuela de Cerrillo. A ver, veamos. Estos son más chiquititos. Oye, pero ellos son más chiquititos los de la Escuela de Cerrillo. Me da la sensación. Así plevista. Son más chiquititos. Sí, no, muy chiquititos. Ahí desde, como conversábamos recién ahí, con 10, 11 años de edad que están ya partiendo de las bandas de su escuela. Estos serán los más chiquititos, porque mira, no habíamos visto tan chiquititos como ellos, tendrán menos de 10 años. Ahí con Rodrigo y nuestro capitán, que están ahí en terreno, que nos puedan contarse que hay más chiquititos también que estén participando de algún colegio. Rodrigo Pérez. Ahí, ¿qué pasó? Mira, sí, aquí hay de 12 años, los más pequeñitos que estábamos escuchando, que les habíamos preguntado, y están tocando una parte de Yellow Song. Mira, ya, mira, nueve años sin el más pequeño, nueve años. Sí, se notaba que tenían menos de 10 años. A ver, escuchemos cómo tocan. El espeso, que no es fácil. Hay harto cansancio físico, también hace compromiso físico para cada uno de los niños. O sea, estamos viendo que en este momento, de la cantidad de bandas que hay, cada uno hace esfuerzo, no tan solo por tener todos, sino que además por el esfuerzo físico que tiene durante este ejercicio. Así que, esa es la misma, la cantidad de bandas que hay. Sí. 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 ¿Sabés qué me están escribiendo de todos lados? De hecho me están escribiendo los alcaldes, los directores, nos escribe el alcalde de San Javier, también orgulloso de su banda, del Liceo Manuel Montt, dice que están todos también atentos, muchos colegios nos están preguntando cómo deben participar porque quizás no sabían quién es participar para el próximo campeonato, hay que decirles que estén atentos también a nuestras redes sociales para repetirlo. Exactamente, se coordina a través de nuestra oficina de integración comunitaria, que son nuestras MIG a nivel regional y ahí se van coordinando con todos los colegios para la participación, así que vamos a subir la información próximamente. ¡Ya! 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 ¿Ahora va a partir? Sí, y son tan chiquititos ellos. Muy chiquititos. Se nota cuando están recién partiendo y otros que tienen más experiencia. Sí, de hecho acá nos escribían algunos papás de que ellos también hicieron su esfuerzo también para poder tener su uniforme, su instrumento, así que aquí hay un tremendo trabajo de los papás también que están apoyando a su hijo ahí en el estadio de la Escuela de Formación de Carabineros. Para poder sacar adelante su brillante presentación, la verdad se aprecia el cariño, el afecto con que ustedes han llegado hoy día a este campo de honor. Queremos agradecerles, decirles que ustedes son lo más importante que tenemos, nuestros niños y niñas sin duda son el futuro de nuestro país. Mira, un aplauso desde el estudio también. Y para todos los que nos están viendo, oye, en todo Chile aquí están los mejores quienes compitieron a nivel regional. Por eso prendieron la tele y se encontraron que estábamos dándolo en el 13. Están felices. Están todos felices, aparte que están siguiendo cada uno de sus colegios la participación, los apoderados, los papás, los compañeros, están todos ahí escribiendo y enviando también los mensajes de felicitaciones a sus representantes. Así que para nosotros también nos llena de orgullo poder hacer esta actividad porque también aquí hay una cercanía con los colegios, su etapa de formación. Acá lo que uno busca también es que ellos puedan tener oportunidades, que tengan lindas experiencias y de poder ser parte también de sus procesos de formación. Así que esto también nos llena de alegría. Mira, y tantos papás, tantas mamás allí que seguramente, oye, dejaron de hacer sus cosas, algunos se pidieron días libres de trabajo. Viajaron toda la noche y están acompañando ahí a sus niños. Impresionante. Sí, no, y un gran esfuerzo también y sacrificio. Sí, es un tremendo sacrificio. Rodrigo Pérez, cuéntame, ¿qué colegio viene ahora? ¿Sabrá también ahí el capitán? Viene, claro que sí, porque el capitán aquí maneja cada uno los detalles de la ceremonia. El Liceo Politécnico Berta Zamorano de la comuna de Coltauco. Que son, Darwin, mira, acércate por acá para que podamos ver el grupo que está rigurosamente formado, los del Liceo Politécnico Berta Zamorano de Coltauco. Oye, Rodrigo, es increíble la disciplina de fila que tienen cada uno de los niños y niñas que están ahora. Y evidentemente que Coltauco se ha hecho presente y está a puertas ya de comenzar su desfile. Mira, son los que están formados acá, en este sector. Se formaron en el cabezal del estadio y son los que están aquí de verde, chaquetilla verde y uniforme hacia abajo blanco. Ustedes lo están viendo, están, pero rigurosamente formados, rigurosamente formados. Disciplina de fila, como decimos nosotros, y esto es bastante importante porque también marcó un precedente de su presentación. Mira, y son, la verdad es que son pocos, no son muchos, pero se ven, la verdad, numerosos porque están muy bien formados, como te digo yo, ¿no? Están los tambores, bueno, está el tambor mayor ahí, evidentemente, esperando su turno. De hecho, se están preparando y están escuchando ahora la voz de mando para partir. Vamos a arcar el paso, tira y inicio. Aquí comienza entonces. Comienza con Coltauco. Comienza con Coltauco. ¡Gracias! 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 y además ahora empezamos a mochar el temor mayor marcando el paso de hecho nos avisan acá también que es la región metropolitana que fueron la mayor cantidad de bandas que participaron fueron 5 también los seleccionados que están representando a toda la región metropolitana por la gran envergadura de participación que hubo y también están todos los equipos de carabineros ahí acompañando la actividad para que todos se sientan seguros de hecho está nuestra unidad médica operativa de carabineros que los está acompañando ahí por si alguien se siente con algún malestar médico de salud también están preocupados de esos detalles para poder asistirlos rápidamente ahí va está encajonando Coltausco, una zona que estuvo bien complicada para los sistemas frontales y que lindo ver también a su colegio que esté representando a la comuna que estén todos pendientes también de su participación la música que esté efectivamente ственный eria Gracias por ver el video. 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 Aquí estamos con el liceo politécnico Berta Zamorano de Goltauco. De Goltauco. Y... 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 ahora a ellos presentarse, José Pri. Y después viene un grupo, que escuchen bien esto, viajaron 30 horas. ¿30? No digan nada. Después de Dalcaue, él le puede presentar a ese grupo. Muy bien, pero además Dalcaue está en línea con el Teniente Dina. Sí, están todos conectados desde Dalcaue, nos dicen que viajaron 1.200 kilómetros. Viajaron los pequeñitos para estar representando a Dalcaue, así que desde la prefectura están los colegios, están la comisaría. Están todos viendo el 13. Todos atentos también para poder acompañar a sus alumnos de Dalcaue. Hay que cruzar el canal de Chacao. Así es, desde Chiloé. Desde Chiloé, cosa más linda. Dijo que si ganan mañana los tendríamos acá. Todavía no sabemos. Deben estar todos haciendo barras en sus casas, en los colegios. Además que hay muchos que no saben, porque ellos no saben ahí que hay un premio especial para ellos. Entonces se van a enterar de esto y se van a enterar oficialmente en la tarde. Cuando termine la competencia. ¡Qué emoción! Mira, hay tensión. Nerviosísima. Concentración. Para los que se han preparado más de dos meses. Rodrigo Pérez. Oye, ahí no huele una mosca. Son de la isla de Chiloé. Oye, ni una mosca. Están rigurosamente formados y no quieren mandar ni saludos. No, nada. Se han preparado. Están tan considerados, están tan metidos en esto que evidentemente ellos lo único que quieren es ganar porque se han sacado, como dicen por ahí, todo de todo, ¿no? Para poder estar acá con nosotros. El tambor mayor es el que me decía que los papás lo están viendo por la tele nomás, Pospre. Porque no pudieron viajar hasta acá. Sí, mira, esto es un regalo sorpresa. Cariño, Dalca, güey. Van, se viene. ¡Van! ¡Ah, copás! ¡Ah, copás! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.